Perdón, por eso no quiero malentendido. No es una amenaza. Estoy buscando, yo creo, defender mis derechos, ¿verdad? Porque de verdad me está perjudicando. O sea, no nada más aquí con la justicia de la justicia. O sea, pienso que la sanción fue demasiado grande. Hay otros casos también que a lo mejor fueron pequeños por lo que yo hice. No me estoy justificando, lo repito, lo que hice tan mal hecho. Pero quería nada más que analizara un poquito de que yo pienso que 66 juegos son bastantes. O sea, esto es una temporada. Gracias a Dios, bueno, el Caracas está ahorita de primer lugar, pero si el Caracas estuviera de último, o sea, me espero todo un año donde yo como agente libre que poco, agente libre sin contrato, vienen a jugar acá, yo quiero jugar para que me vean también en el exterior. O sea, no es una amenaza y yo, por favor, lo pueden escribir. Yo no me estoy justificando como una amenaza. Yo me siento que me dejo defender porque de verdad quiero jugar. Ese es mi trabajo. Esto es lo único que yo sé hacer. Y eso es lo único que yo sé hacer. Yo no quiero que lo tome como que estoy diciendo esto para amenazarlo, ni nada por el mentiroso. Generalmente, estoy dispuesto todavía a trabajar con los niños. Estoy dispuesto todavía a hacer lo que él considere que es lo más correcto. Pero sí es verdad que por lo menos me tenga una respuesta y me digan, mira, esto es lo que se va a hacer.